hola 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 bichos mire que no se escucharon dejame pa donde vamos y pa donde me dejé el tomando justo Fer hola Fer ay que le duele tantito hemos caminado y ya me aburrí y hasta que van 5 horas y hasta que van 5 horas hola hola familia como estan? como se encuentran? pues el dia de ahora vamos a salir nos vamos del pais a ver ay les vamos a caer ya van a van a caer con ataque si les vamos a caer en el calor ese bebé como hacía este rodrigo? con calor ya me superé rame hola cualquiera estaban diciendo Fiatepris que vos sigas buena para actuar yo? si no no si ya ustedes saben ahi va dicen que te quieren llevar para los grandes no voy le doy asi no lo sé y usted que dice? que puede ser? que es de un calor es que para que lleve sueter un minuto? si hay calor una playera se hubiera puesto va ay si va va de otra mira yo en el gimnado voy vea uy se vio el manojo de dólares que me llevo solo dólares solamente el pago de youtube gracias al pago de youtube compramos una troca yo pongo un avión privado como se dice, como se dice, como se dice, como se dice, ahorita, perdón está enfrente de un público, no se ha malcriado pues el día de ahora nos vamos para nueva york vamos para nueva york gente, mi linda gente así que más adelante les vamos a estar dejando una serie de videos a ver qué inventamos en ese estado entonces el maestro se asustó, pensó que lo estaba grabando y la cámara está para acá y como la cámara se ve blanco de allá pensó que yo ahí lo estaba grabando bueno mi linda gente esto es un spoiler esto es el inicio así que acompáñennos a esta aventura y